Calles convertidas en auténticos y peligrosos ríos. Es Alcanar, en Tarragona, no ha parado de llover en las últimas horas. Se han recogido más de 200 litros por metro cuadrado. Y allí, ahora mismo, la situación es extremadamente difícil, según los propios vecinos. La verdad es que no se ha visto nunca nada similar aquí en Alcanar. Ha habido coches arrastrados, comercios inundados. La verdad es que ha sido bastante terrorífico. Y la librería ha entrado 6, 7, 8 metros para dentro de agua. Ha sido increíble. Los bomberos recomiendan evitar desplazamientos en esa zona. Hay carreteras cortadas y hasta 10.000 usuarios han llegado a sufrir cortes de luz que para muchos aún continúan. Es una de las zonas donde la dana está causando ahora más estragos. Pero esta madrugada las tormentas se han dejado notar y mucho en otros puntos. En Madrid, la normalidad ha ido abriéndose paso tras una noche difícil. No daba tiempo a que trague el este. Es que ha sido impresionante. Calles inundadas, balsas de agua, carreteras cortadas, interrupciones. En algunas líneas de metro y cercanías y también destrozos. Especialmente en el sureste de la región. De nuevo en Arganda. Pues ha inundado totalmente. Habían coches casi totalmente cubiertos. Levantó una llamada de la policía y que nuestro coche estaba en estas condiciones. También en Rivas, en esta nave, el agua ha superado el metro y medio de altura. Ha entrado el agua por esa puerta abajo. Y todo el almacén ha inundado. Los bomberos no han dado abasto. Las inundaciones han sido una constante también en varios puntos de Navarra. Así estaban esta noche las calles de Tudela. Y así han quedado algunos garajes. Y en Toledo, la lluvia tampoco ha querido dar tregua esta madrugada. Y ha caído tanta y con tantas ganas que cuando ha llegado la calma, esta es la imagen del centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!